¡Hola bebeleches! Si no me conoces, dime César James y en el video de hoy nos hemos colado a las instalaciones de Nickelodeon Rivera Maya. Hay muchos videos, hay muchas expectativas en diferentes canales de YouTube, así que vamos a ver qué es cierto y qué no. ¿Estamos listos para la acción? ¡Estamos listos para la aventura! No puedo creer que nos han dado acceso, estamos justo adentro de las instalaciones y bueno, quiero que me acompañen a esta aventura. Lo logramos, lo logramos amigos, estamos en la construcción y bueno, al parecer esto se ve muy prometedor. Yo la verdad es que creo que este parque en Quintana Roo, en Cancún, va a ser una experiencia increíble, va a ser algo impresionante y yo ya estoy muy ansioso por poder venir a visitar. Nos encontramos justo adelante de una de las esculturas más increíbles que he visto, es la de reptar. Ustedes conocen la caricatura de los Rugrats y bueno, déjenme decirles a todas esas personas que dicen que los precios van a estar muy caros. A mí me parece que esto vale absolutamente la pena, no hemos visto muchísimo porque estamos corriendo por la obra, porque todavía sigue en confusión, porque hay obra. Sin embargo, familia, yo creo que las cosas buenas valen, valen la pena y esperemos mostrarles la calidad de esta locura. Como pueden ver, atrás de mí se encuentra uno de los muros representativos de algunos de los personajes más emblemáticos de Nickelodeon. Y si logran ver al fondo, encontrarán el hotel. Por fin llegamos a los toboganes infantiles, se supone que esta área va a ser la alberca, así que estará llena de agua y como pueden ver, tenemos toboganes muy divertidos para toda la familia. Estamos viendo muchísimas esculturas aquí en el área de toboganes infantiles y como pueden ver, tenemos al buen Patricio aquí al lado. Nos hemos encontrado con Bob Esponja y también con Arnita, pero lo más curioso es que también hemos visto la casa de Bob, la casa de Calamardo y la casa de nuestro buen amigo, el Patricio. ¡Gracias! 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 Y ahora nos encontramos en el chapoteadero para todos los niños más pequeños. Como pueden ver, tenemos a Pau Patrol, a Dora la Exploradora, también está Pistas de Blue y seguimos teniendo toboganes en esta área. Un punto importante que quiero recalcar es que al trabajar con niños la situación se pone quizás un poco más compleja debido a que los estándares de calidad deben de ser impecables y eso lo vamos a descubrir en un momento. Esto es un poco gracioso porque nos localizó la persona que se encarga de la construcción debido a que venimos un poco llamativos. Y ya que lo tenemos aquí, quisimos preguntarle qué tal la seguridad de este parque sobre los infantes y nos aseguró y nos recalcó que para él es muy importante. Tiene muchísimos años que le preceden, pero yo no me quiero quedar con la duda, así que seguiremos caminando y lo comprobaremos juntos. Justo atrás encontramos el Zeppelin de Nickelodeon, este ícono representativo de la marca de este canal estadounidense que va dirigido a niños, que va dirigido a preadolescentes y adolescentes. Pero aquí en Nickelodeon, Rivera Maya, nos hemos enterado que el parque está pensado y está planeado para toda la familia. Así que espero que mis hermanos y mis papás quieran venir a este lugar. Amigos, eso ha sido todo el recorrido de nuestra visita a Nickelodeon, Rivera Maya. Recuerda que si quieres seguir descubriendo más secretos, te invito a que te suscribas al canal, likees y comentes. Así que si estás listo para la aventura, estás listo para la acción. Gracias por ver el video.